¡Que se prenda la fiesta, Montería! Me baja, me entra, me suelta y me atrapa Por eso te debo decir que el pecho termina lo mismo Suerte que yo digo que yo no sufro de eso ¡Que se prenda la fiesta, Montería! Me baja, me entra, me suelta y me atrapa Y quiero ver a todo el mundo esa manito arriba ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso! ¡Buenas noches, Montería! Y comandando el barco Mi compadre Jaime Montalvo, dieguista 101% compadre ¡Vamos, muchachos! Y para esas mujeres que están recién terminadas con el novio ¿Dónde están? Díganle a ese tipo Si tú pensabas que me ibas a dañar mi fin de semana ¡Miren cómo estoy gozando! ¡Vamos, muchachos! ¡Acceto! ¡Adiós! ¡Ay, qué despecho y qué despecho! ¡No me da la misma suerte que te sigo! ¡Tienes con tu rogando! ¡Ay, baja en la nube que estoy subiendo! ¡Ya no, ya 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 no. ¡Ay, me sube, me sube, me sube, me sube, me sube y me atraso. ¡Ay, qué despecho y qué despecho! ¡No me da la misma suerte que te sigo! ¡Yo no sufro de eso y ya te superé, yo lo siento! ¡Ay, baja en la nube que estoy subiendo! ¡Ay, qué despecho y qué despecho! ¡Ay, me sube, 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 me sube. ¡Me sube, me sube! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muchas gracias!